Música 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 ¡Gracias! 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 O sea, que todavía le falta un poquito a ella pues lo esta diciendo el profesor, verdad? ¡Si! ¡Gracias! 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 Me está explicando Robocop, porque pues sí, ¿verdad? Eso queríamos verlo nosotros, bailando sopa. Y hoy nos ha demostrado Robocop que sí es excelente, porque sí lo demostró con una bailadita así. ¿Está bien? Mira esta medalla. ¿Ah, esta medalla? Esta es ganada. ¿Usted se la ganó? Esta es ganada, sí. ¿De verdad? Este es fútbol. ¿Usted se la ganó? Sí, con un trofeo. ¿En serio? Con un trofeo, pero cuando era un trofeo. Sí, me quiero ver. Qué barbaridad, las medallas que se ganan en Robocop. ¿En fútbol? Sí. Qué barbaridad, Robocop. Cosa seria. Yo no le voy a mentir. ¿Verdad que no? Bueno, Robocop te ha enseñado una medalla de la gente que ganó. Con un trofeo, jugando fútbol. Yo no le voy a mentir. Yo no le voy a mentir. Gracias. Your HerbertSkia, con un trofeo, su thoafur, su y uno no los hueso, con un trofeo. él es famosísimo como como robocop y me está mostrando la medalla porque él ha sido deportista también hemos sacado correcto bueno gracias de otilio gómez otilio gómez saluditos a todos los suscriptores de este canal bendiciones compartan este video siempre esté apoyando gracias saluditos son de parte de ligia la copotera yo vengo de tesonzonate y he venido este día a disfrutar a la plaza a bailar con el mejor bailarín robocop compras jajaja jajaja hasta la tarde r r r r